mira cómo se están perdiendo aquí también las naranjas naranjas bueno estamos aquí conociendo esta loma voy a hablar con la gente de aquí a ver qué tal es la vida por aquí aquí estamos entonces este ching aquí como que se llama esto por aquí el higüero de la loma higüero sí sí amén y el perrito el perrito cariñoso esta propiedad aquí y casi no hay no hay como en esta zona como que no hay mucho cultivo nada más es guandules guandules nada más que se se cosecha por aquí bueno aquí parece que hay una mata de naranja y así mire esa mata de naranja no sé si se logra veamos mira cómo se están perdiendo aquí también las naranjas naran naranja en la mata como está llena 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 vamos a llevar unas cuantas ya que se están perdiendo ya que se están perdiendo naranja un nido ahí perdiéndose la naranja en el suelo a pedirle mira por aquí se da mucho el algodón también igual como en las cañitas en la laguna por aquí se da el algodón algodón es una mata de mango no sé qué es esto no sé qué es esto pero para dónde dirigir mira por ahí va un camino un camino una naranja bueno estamos aquí conociendo esta loma voy a hablar con la la gente de aquí a ver qué tal es la vida por aquí el 7, 8 vamos a ver el 7, 8 no hay la mata que tenemos que ir ah sí veo que se están perdiendo ah sí veo que se están perdiendo sí agárme agárme la la luz ya 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 yo tengo un viñeto tiene viñeto ya usted 60 tiene de la edad de mi mamá más o menos la hija tuya 21 41 mi hermana más grande cumplió 39 están buenas yo cogí están más maduras agarra ahí la funda aquí estamos entonces este ching aquí como que se llama este pedazo está por aquí el cigüero esta es la loma de cigüero yo he escuchado hablar de cigüero este es el cigüero nada más están entonces estos aquí oye y por aquí entonces esas naranjas se pierden no 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 las venden ni nada no la dejan ahí que se pierdan si eso que veo llena 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 una naranja en la capital dice vale 15 pesos oh claro cuarta cantidad dinero pongan en los comentarios ahí cuánto vale una naranja allá en la ciudad en la capital de aquí y en los otros países también que me ven me dicen cuánto vale una naranja de esta o por lo menos una docena 12 naranjas de estas no llegué a escuchar de esa fiesta no es el mismo chinchero que está allí sentado los dos son hijos de y la cebrinarejo todos y yo somos el que estaban acá los flacos y yo somos el último hermano tienen hermano sabes que hay uno que yo lo he visto mucho él se llama Yuel yo soy de un ataguardia ajá ajá y el otro flacos yo tengo hermano que es una pelota oh la he firmado sí oh ah el que estaban hablando el otro día que estaba firmado que bien bueno yo creo que ya está bien porque se va a romper la fundita esta loca porque ese se cayó de su cuenta bueno la mujer la lleva en medio no, yo la llevo en el cajón eso por aquí se pierde porque ustedes no se han hecho ricos vendiendo naranja? claro porque es que yo digo porque donde quiera que ustedes vayan a vender naranja la van a comprar porque es que eso y si vienen a comprar la la compran a pesos a pesos una solita que la compran así y ya y nos rinde así entonces para después venderla ya carísima claro bueno porque el día pasado había uno si y dos fácilmente dos o tres por veinte pesos fácilmente si mira allá hay un señor en la loma allá en barrera que le llaman Norberto que sus naranjas las vende no es como el otro quiera no como el quiera y si no ahí se gotean y las toronan mejor las deja ahí que se pierda y después en el mes de marzo cuando viene la semana de viernes santo y mismo le gusta mucho el jugo extranjero le digo el jugo de natural si le digo el jugo es de nosotros de naranja y las vende él a su precio ahí andan buscándolo a él porque él es que tiene cuando viene santo cae en marzo cae en abril ahí en esa semana ahí van al garete a comprarse si porque ellos van a venderla también carayela capital y aquí se quiere oiga don usted conoció seguro a mí a mi abuelo masín difunto masín hermano de leley de caliban eh eh masín masín y ocha pero el leley lo conoció leley leley hermano de leley de leley hermano de turco el de el papá de areli turco el opaco va medio duro don ah es que no escucha yo estoy bajo en medio de su si usted conoció a leley a leley pero de allá si de allá de 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 pino fresco por ahí esos lados ajá de los bolos por ahí de los bolos y a masín masín hermano de leley no a vos acuerdos viejo cuando leley tampoco ese no yo conocía a masín pero leley pero el trabajador de loma también él masín si masín murió mucho murió pues mucho mucho primero que que leley porque leley todavía viejo ya andado pintando hijos yo tengo una hermana que es de esa familia de ustedes cual vive en pedernales en pedernales que la crió mingo la vaca mingo la vaca y le llaman dora dori yo viví cerca donde el mingo muchos años pero no me acuerdo de ese tiene el tiempo que esta por ahí tiene mas de 40 años que vive por ahí ah esa es la única hija que el mingo tiene porque la crió si mingo mingo yo me crié ahí prácticamente en unos patios de mingo mingo la vaca que se les leí ahí no se leí ese me recuerdo que era el carnet iba a la loma en la gente que trabajaba muy bien de tener la propiedad no era cuando andaban la guarda con el nombre le llamaban tila las personas que no hacían de eso era gente muy tranquila porque la tura es el tiempo de los volos ahora conoce a bien besa a bien besa y usted conoce a bien besa bien besa ella vive subiendo la calle de la gallera de antes la gallera antes que era por aquí el vale de centés por ahí una señora bajitica que chiquitica como si la conoce bien besa ella es la mujer del abuelo mío de masín también oye por aquí llega llega el internet llega bien la señal para chat ya ok ok pero no para ver vídeo y vaina hay unos celulares que sí depende de ese celular pero siempre hay algo señal ok ok bueno mi gente yo voy a ir rodando gracias por la o las naranjas si amén sí si va a subir el sábado si pero ya usted sabe me da la mano por última vez e ya por lo menos a este que yo siempre lo veo a este aunque no me conoce a mí seguro pero yo lo conozco bien yo soy amarillo de jornada y que la hija bolito jornada y que la hija bolito mía de mi hija ando con ella bolito y marta no sé si te lo conoce abuelitos de jonai que yo no hay que la mujer mía ahí está samara para que le diga a tu abuelo que tuviste la loma que él vino a buscar los toros si llegamos abajo allá y hablamos con la gente que también como me dijiste la casita allí hablamos ching ahí de ahí me devolví por porque ya eso yo voy a ir el sábado por ahí hacia dar la vuelta voy a irme lejísima voy a venir temprano para eso para pasarme el día entero andando y grabando por aquí bueno nos vemos nos vemos si viene con que no viene con compañeros nadie yo te acompaño vienen esos de las 11 por ahí yo fácilmente vengo solo es y te acompañas hasta que llegamos allá arriba del fin de la calle entonces como tú y yo vamos a pesar mucho a ver un momento que te va a tener que bajar porque yo no tengo motor me entiendo pero nos vamos y si si voy a tratar de buscar uno bueno queden bien si si amén mira el perrito mira el perrito ese perrito es muy cariñoso si ahí lo veo si para cualquier cosa así una libra con el saco usted le saca algo el saco en cuanto vende el saco entonces cuando te lo llevas un ejemplo por kilo por kilo que un saco de un saco grande teclado no por eso empezar 76 de 75 kilos y un kilo son dos libros entonces hay una favor de ella de ella y una favor de ella no me ha pagado uno y luego como lo pagaban el kilo era 21 a 21 pesos a 21 pesos no son unos mañones si 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 están ahí para después de venderlo para que se venda más caro no debe ser así bueno mi gente hasta aquí es el vídeo de hoy no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para seguir trayendo más vídeos igual que este lo que está pasando es que se venda más bueno y 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 Gracias por ver el video.